Hueca, hueca, hueca Hueca, 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 hueca Hueca, 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 hueca Que te caen la nación, que te caen la nación Que te caen la nación, que te caen la nación, que te caen la nación Y estas palmas, te arriba, te arriba Hey, 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 hey Que te vea la playa con un caldo al tiempo bonito Que te vea la playa con un caldo bonito Que te vea la playa con un caldo bonito ¡Fueba! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Dita sopa sana, vente para acá! ¡Que luego te llaman, muera para allá! ¡Que luego te llaman, muera para allá! ¡Vamos a tejer! ¡Con su pelo, su puestano! ¡Y lo vamos a vender! ¡Al continente americano! ¡Que la maga de Perón! ¡Que le paga, que le paga la nación! ¡Que le paga la nación! ¡Que le paga la nación! ¡Nada, nada! ¡Para la gente gozada! ¡De Buenos Aires! ¡A loco! ¡Argentina! ¡Y la guitarra! ¡Eléctrica de mi compadre! ¡Ahí! ¡Bótala, Iván! ¡Bótala, Iván! ¡Y eso! ¡Hey! ¡Oh, va! ¡Cállale, patito! ¡Oh, va! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ambudiendo bonito! ¡Ey! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y eso es bueno! Muchas gracias, Catania, a todos los que se te opinan y tu ronda a Bogotá. Nos vamos y no decimos adiós sino hasta pronto. Gracias, gracias. Queremos adiós. La gente gozona que nos acompañó esta noche. ¡Espera! Gracias y hasta la próxima. ¡Nos vemos!